¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de entrar a la bóveda del dominio Doom. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que matar al Dr. Doom. Puede salir en dos ubicaciones, en esta casa o de plano aquí abajo donde se parte la cancha de fútbol. En alguno de esos dos puede salir y hay que tener loot suficiente como para derrotarlo. Esa es la manera principal de hacerlo. Otra de las maneras que podemos hacer es esperar a que alguien lo mate y estar campeando nada más para la bóveda. Como ven, ya se escuchan unas pisadas por aquí y lo que yo voy a hacer es revisar primero si está aquí adentro. En caso de que no esté acá adentro, ya nada más iremos a la otra ubicación. A ver, de este lado a ver si está. Están sus secuaces, pero parece que el Dr. Doom no está. Entonces vamos a la otra ubicación. La otra ubicación donde puede salir el Dr. Doom es en esta casa que se encuentra aquí. Bueno, si quieren ver el mapa, es aquí. Y vamos a entrar y miren aquí está el Dr. Doom. Lo que vamos a hacer es derrotarlo. Y vamos a tener que tomar la tarjeta de acceso del Dr. Doom. Es esta tarjetita. La tomamos. Puede que si queremos tomar algún poder o algo así lo tomamos también. Y ahora tenemos que ir a la zona de la bóveda. La zona de la bóveda es donde estábamos hace rato. Y nada más hay que acercarnos y abrir la bóveda con la tarjeta. Les digo, se pueden hacer de las dos maneras. Tanto matando al Dr. Doom como campeando para que nada más llegue alguien y la abra. Yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de encontrarlo en esta zona luego luego y ganarle Dr. Doom, lo hagan porque es la manera más rápida de hacerlo. Una vez que tienen la tarjeta, la deslizan y con eso ya tendrán el acceso a la bóveda. Una vez que ya estamos del otro lado, que cruzamos esta puerta, es que nos va a dar el desafío. Nosotros entramos y con eso ya tendremos el desafío completado. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASOCUV3 en la tienda de Fortnite. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.